Una vez que hablo en público y no sé. Bueno, buenas tardes a todos. Ya sabéis, me llamo Amelia Ben y tengo cáncer. ¿Lo habéis oído bien? Tengo cáncer. Y por supuesto, ello me ha llevado a convertirme en una enferma crónica. Lo que os quería decir es que yo no tengo miedo ya a la enfermedad. Hace cuatro años que convivo con ella. Bueno, poquitín, poquitín, poquitín. Lo que realmente quería deciros es que a lo que le tengo miedo es a este gobierno corrupto. Le tengo miedo a este gobierno que menosprecia la vida de un crónico o de cualquier enfermo. Miedo a este gobierno que quiere implantar el copago en las farmacias de los hospitales a muchos enfermos crónicos. A este gobierno que no autoriza medicamentos nuevos que ya se están utilizando en muchos países europeos. Y yo me pregunto, ¿por qué, señora Amato? Para los avances no somos europeos. Tengo miedo por nuestros mayores enfermos. Toda una vida de trabajo y de esfuerzo para que ahora se sientan abandonados. Miedo por los que deben elegir entre comer o medicarse. Sí, eso es lo más temible. Y está pasando. Todos conocéis algún caso o habéis leído sobre el tema. Comer o medicarse. ¿Qué clase de gobierno puede consentir semerjante tropelía? Miedo a un gobierno que ignora la Constitución y la protección de la salud de sus ciudadanos. Se ha olvidado el artículo 43 de la Constitución que dice en el apartado 1 Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Y en la ley del 28 de mayo de 2013 añade Con objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud. Señor Fijo, lo ha oído bien. No hay discriminación por comunidad. Nuestro personal sanitario está saturado de trabajo. Lo veo con frecuencia en el servicio de oncología. Más horas trabajando y menos sueldo. Pero siguen atendiendo a sus pacientes lo mejor que pueden. Y siempre con una sonrisa en la boca o una broma. Son admirables. Nuestra sanidad es la vida de muerte. Pero la señora Mato no quiere enterarse. Ella vive otra realidad. La de un número que debe cuadrar en un presupuesto. Pero nosotros no somos números. Somos enfermos. Y a bastante desgracia es luchar con la enfermedad. Como para además tener que luchar con un gobierno cruel e inhumano que desprecia a sus enfermos. Nuestra sanidad, la joya de la corona, como me decían una vez en el materno, y que ahora desmantelan. Nuestra sanidad está herida de muerte por inútiles e incompetentes. ¿Y por qué y para qué? Para llenarse sus bolsillos a costa de nuestro sufrimiento. Hay que pararlos. Lucharemos hasta el final por una sanidad pública y de calidad. Todos con la cabeza bien alta y sin más espacio atrás y para coger impulsos. Sanidad pública, universal y de calidad. Quisiera por último ya dir a un comentario de las firmantes de nuestra página web. Tenemos una página en ChangeSort para pedir firmas en contra del copago hospitalario, un farmacéutico hospitalario para los crónicos, y quisiera nombrar a algunas de las personas que han dejado su opinión. Por ejemplo, Elía. Su razón es porque a los enfermos ni se les toca. Vergüenza debía de tener este gobierno. Monse. Pues una vez más el gobierno crea medidas injustas. Estar enfermo y necesitar medicación no es un lujo. Monse Barreiro. Porque es una forma de eutanasia y encima dolorosa. Anxio. Porque la sanidad no es de izquierdas ni de derechas. Es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. José Igor. Porque además de cruel es inconstitucional. Olga. Porque la sanidad no es un lujo, sino una prioridad. Pilar. Aunque sea que la sanidad pública es gratuita, hay que decir que el presupuesto de este sector sale directamente de los impuestos de los pacientes, por lo que se estaría pagando nuevamente por esos servicios. Y en este punto es en donde radican las quejas de los ciudadanos. El copado provoca que muchos pacientes dejen ir al médico por enfermedades que pueden convertirse en muy graves. lo que supondría a la larga es embolsar la sanidad muchísimo más dinero para curarles. José Rodríguez. Por último. Nuestra sanidad y nuestro sistema sanitario están en peligro. No les importa nada. Y tenemos que seguir luchando para garantizar nuestra salud y nuestro futuro. Muchas gracias a todos y que viva la sanidad pública, universal y calidad. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.